El mundo, vemos cómo se unen los distintos países para formar grandes bloques, para tener una mejor defensa de sus intereses ante ese mundo competitivo. Entonces es mucho más fácil, ¿no es cierto?, unir nuestros esfuerzos en un conjunto, como es la Psicosur, y no tener esa visión de campanario o comarcana, de estarnos peleando por a ver quién trae el turista, si lo trae Salta, si lo trae Jujuy. Y cuando podemos traerlo entre los dos, y podemos entre los dos también trabajar junto con los turistas que vienen a Uyuni y bajarlo hacia el sur, o buscar traer turistas de otras regiones del mundo, como por ejemplo toda la parte de Europa del Este que está saliendo al mundo, no solo a hacer turismo, a negociar y todo. Pero bueno, tenemos que buscarlos en conjunto, porque el conjunto es mucho más fuerte, se puede ofrecer una mejor perspectiva, evidentemente la unión hace la fuerza, como se dice comúnmente. Mucho lo que se ha avanzado en el tema de que se ha integrado, digamos, desde el punto de vista de los negocios, se han hecho rondas de negocio a nivel de empresarios y con mucho éxito. Con el tema de infraestructura se está trabajando ya en una visión conjunta. Si queremos ver algo palpable y cerquita nomás, por ejemplo, tenemos el paso de SICO. El paso de SICO se ha transformado en un paso integrado. Y bueno, eso es fruto de este trabajo conjunto. Y un montón de otras cosas más, es decir, el tema turismo se está trabajando en conjunto ya desde hace mucho tiempo. Es decir, los beneficios que está trayendo la SICO Sur a la región son muy importantes. Se está trabajando con otra visión, se está encarando de otra forma las relaciones internacionales y el mundo está viendo, digamos, a la región como algo importante. Se formó ya hace prácticamente como SICO Sur hace unos 10 años. Viene de mucho antes. Esto empezó con el GECOS, que era un grupo de empresarios del Centro Estado Sudamericano que formaron esta organización para tratar de contrarrestar los efectos centralistas de los distintos países.